Nos vamos a México donde el huracán Beryl tocó tierra la madrugada de este viernes con categoría 2 en la zona de la Ribera Maya. De la boa para nuestra alianza informativa latinoamericana Jesús Camayl con la historia desde Quintana Roo. Esta mañana el huracán Beryl de categoría 2 llegó a las costas de México, afectando a cerca de 2 millones de residentes, así como a los populares destinos turísticos de Cancún y Tulum. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Las autoridades locales buscan restablecer los servicios básicos y proporcionar refugio a quienes lo soliciten. Somos como 12 o 13 que estamos albergados aquí y estemos. Pero pues desde que llegamos nos han atendido bien. Como a la hora y media que llegamos nos dieron de cenar y desde ahorita ya nos dieron de desayunar. Falta ir a esas unidades donde tenemos los caminos complicados porque caen, estamos francos al mar, caen ahí, ocupan las cabañas, los árboles, algunas palmeras. Hay que abrir para poder entrar. La prioridad ahora es asegurar que todos estén a salvo y cuenten con lo necesario para superar esta crisis. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares. Estamos en la fase de auxilio. Una vez que el huracán Beryl pase, los equipos de rescate ingresarán a las zonas más afectadas para evaluar los daños. Mientras tanto, la alerta roja se mantiene. Jesús Camal, Voz de América, Quintana Roo, México. Luego de que sus negocios fueran destruidos por los efectos del huracán Beryl, comerciantes y pescadores en las playas de Asua claman ayuda del gobierno para recuperarse de los embates de este fenómeno que, por cierto, ya ha dejado nueve muertos en su paso, no solamente por el Caribe. Héctor Abreu con los detalles. Comerciantes y pescadores ubicados aquí en la playa de Caobita, en esta provincia de Asua, se quejaron a la mañana de hoy debido a los daños dejados por el paso del huracán. Bueno, los materiales que tenemos allá adentro, que es NASA, de nosotros, el sustento de nosotros y nuestra familia, que nos lo ha destruido el ciclón que vino. Entonces, ahora mismo, no hay recursos para uno volver a trabajar. Los pescadores aquí en esta playa de Caobita, en Asua, dijeron que las pérdidas son millonarias debido a la gran cantidad de equipos que se perdieron durante el fenómeno. Por este medio le hacemos un llamado al presidente y que utilice por los medios el FEDA, que es el organismo que nos puede ayudar, como otras veces lo han hecho, que nos puedan dar una mano amiga, que tanto lo necesitamos ahora en esta época. Me perdió NASA. Yo tenía 70 NASA y no hay una. Todas me perdieron. ¿Cómo fue? También otros pequeños comerciantes que se ubican aquí en la playa de Caobita señalaron que también sufrieron pérdidas durante el paso del fenómeno. Nos destruyeron muchas cosas, muchas sillas, mesas. No tenemos recursos para comprarlas, todo eso. Queremos que el presidente no coopere con algo de una ayudita, una mano amiga. Los comerciantes y los pescadores aquí en esta playa de Caobita, considerada como una de las mejores playas de esta región, piden de las autoridades del gobierno que le preste una ayuda. Héctor Abreu Casado, Noticias SN. Tras los daños causados por el huracán Beryl, agricultores de San Juan claman por el apoyo del gobierno para recuperarse de los estragos del fenómeno. En este momento, este ha sido un año muy difícil. Ustedes saben, tuvimos el problema del trim y después el problema de la... Ahora mismo hay muchos problemas con relación a algunos vegetales. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de nosotros poder seguir produciendo para nuestro pueblo y por qué no para nuestro país. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, al entregar las riendas de la Asociación de Productores, David Herrera agradeció el apoyo de las instituciones del sector. Además, fue reforzada la vigilancia de la oficina de Norte en Jarabacoa debido a un llamado a protesta por parte de los presidentes para manifestarse contra los apagones. Según el corresponsal José Luis Rodríguez, los municipios realizaron una convocatoria a huelga por lo que las autoridades acordaron la zona, o sea, acordonaron toda esa zona para evitar los disturbios. El gobierno ha anunciado con bombos y platillos en la próxima semana que viene una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional a pasar revista con el gobierno sobre la evolución de la economía y las reformas estructurales. Damos la bienvenida a nuestro economista Magín Díaz para que nos explique sobre todo esto. Buenas noches, Magín. ¿Por qué viene el Fondo Monetario Internacional? Porque es algo regular que hace con todos los países miembros de esa institución, que son más de 150 países del mundo, y hace visitas regulares, a veces una vez por año, a veces cada dos años, y cuando lo considera, pues visita un país dos veces por año. No tenemos ahora mismo un acuerdo con el FMI, por tanto esta es una de las visitas planificadas de manera regular, como dije, para pasar un balance a la economía. Ellos examinan los indicadores del Banco Central, del sistema financiero, de las finanzas públicas, se reúnen con funcionarios, se reúnen también con empresarios, con gremios, para tener de primera mano, ver qué opinan distintos actores sobre la economía, y hacen evaluaciones técnicas. O sea, básicamente es una visita para pasar balance al desempeño macroeconómico del país y a las perspectivas futuras. Ahí vendría la siguiente pregunta. Si esto es algo normal, ¿por qué ahora se le está dando tanta importancia? Yo creo que ahora se le ha dado mucha prensa a esa próxima visita, porque en el fondo, el gobierno lo que está es buscando apoyo de los organismos internacionales. Si ustedes se fijan, el Banco Mundial escribió recientemente en la prensa, su apoyo a una reforma tributaria, las bondades de tener unas mejores finanzas públicas más balanceadas. Lo propio hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que también habló sobre la importancia de hacer una reforma tributaria, una reforma al sector eléctrico. El Banco Central también lo hizo esta semana, diciendo la importancia de darle sostenibilidad a la deuda mediante un aumento de las recaudaciones del gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno va a presentar su reforma a los técnicos del FMI. No es mucho lo que ellos puedan evaluar en dos semanas, pero probablemente van a apoyar medidas que contribuyan a bajar la deuda pública, a darle más sostenibilidad a las finanzas públicas. Yo creo que por esa razón se le está dando esa importancia a esta visita. O sea, básicamente el gobierno necesita el apoyo del FMI en esta coyuntura, en que se plantea hacer reformas que van a ser fuertes. Bueno, gracias, Majín. Y, como cada viernes, al principio, a partir de la medianoche, los precios de los combustibles, las gasolinas premium, 290.10 mantienen su mismo precio. La gasolina regular, 272.50. En cuanto al gasoil, tenemos que el premium está 239.10 y la gasolina regular, o sea, el gasoil regular, 221.60. En cuanto al GLP, se mantiene en 132.60 pesos hasta ahora. El dólar, la cotización del dólar estadounidense, subió a 58 pesos con 92 centavos y eso es para la compra, pero para la venta, 59 pesos con 17. En cuanto al euro, 60.50 para la compra, subiendo, y para la venta, 66 con 10. En cuanto a las criptomonedas, tenemos que el Bitcoin, 56.424 con 51 bajó y el Ethereum, 2.975 con 97. En cuanto al precio del barril del petróleo, el WTI de Texas, 83 dólares con 88 centavos, bajando su precio. En cuanto al oro, tenemos que son 2.399 con 80 la onza, subió el oro. Y en cuanto al cacao, tenemos que la tonelada cuesta 7.832, también subió, siempre va subiendo el cacao. Y en cuanto al café, 230 con 55 el quintal, también subiendo.